Un color verde, ¿no? Unos rojos. ¡Venid, por favor, escuchadme! ¡Venga, vamos, Alberto! ¡Cambio de forma! El juego tiene dos campos. ¿Vale? Fijaros, hay cuatro campos. Uno, dos, tres iguales. Cada equipo va a andar en el área de la cuartería del jugo sano, ¿vale? Por ejemplo, hay verde, hay trozo, hay un jugo, le quemanito. Primera parte del juego, por pareja sale. Tiene que hacer saltar de aro a aro, pasar por encima de los aro y coger un globo que no sale su color. Eso es importante. El globo que no sale su color. Y llevarlo a su forma. Cuando se ha acabado esta parte, habrá terminado la primera parte del juego. ¿Quieres partir con la siguiente? ¿Vale? Sí, sí, no hay mucho. ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos! 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 ¿Pero qué tiene todo? No puede ser el de Matico. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué me da a tener la pierna ahí? ¡Ah! ¡Pero, pero no! ¡No es nada importante! ¡No, es nada importante! El globo hay que llevarlo entre los postings y tocarlo con las manos, hasta tocarlo, ¿vale? Cualquier mano, ¿vale? Venga, ahora sí, preparado, listo, ya. ¿Qué es eso? No me arreglo. No me arreglo, no me arreglo. No me arreglo, no me arreglo. No me arreglo. Acá, me arreglo, me arreglo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No me arreglo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rosco 7! ¡Verdad! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora necesitáis los globos de vuestro color! Lo primero tenemos que ser porque hay que tener que noler a teams no, a la demás casa para nuestro globo. Dos comuniones, uno tres, hay que ir al caballito 2! si uno le toca la espalda a el que pone arriba, el equipo encuentra a su sitio y tres, cuando llegue Para conseguir el globo aquí no tiene que jugar Apare su globo como uno de otro equipo. Si lo ganas se lleva el globo, si lo pierdes. Si pierdes, vuelve y no se sale otra pared. ¡Vamos! 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 Uno, hay que salir chavallitos. Dos, si me toca con un húmulo la pala del que esté barrigo, vuelve a la piscona. Y tres, para que se viva el globo tiene que jugar. Apare globo como uno de otro equipo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra roja! Cuando consigueis globo en vuestro color, reventad lo que tiene en frases. Tienes parada dentro y vos tomas una frase. El primero es porque la frase gana. ¿Preparado? ¿Viste o sea? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Rápido! ¡Famil. ¡Suscríbete! Sale de una pared a una pared Vamos a quitar las compasipillas Sale de una pared a una pared Llega a la zona de este lugar A ver a dónde compartira la zona Si ganas que lleva el bolo, vuelve normal Y si no, tienes que volver a tu casa y sale otra pared ¿Vale? ¡Ya me ha sentidado! Oh ¡Ya me ha sentidado! ¡infope a la… ¡Cantado, ¡ama! ¡CanI huéran! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!